Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de amor Ha nacido Jesús Pastorcillo yo iba a anunciar No temáis cuando entréis a borrar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el pesebre del niño No temáis cuando entréis a borrar